¿Quieres conocer una maravilla del mundo con precios y todos los transportes que tienes que tomar para llegar? Así que quédate. Hola querros, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video. En el video del día de hoy, como vieron acá abajo en el título, nos encontramos en Machu Picchu. Estamos a punto de empezar, son las 3 y media de la mañana y aún no llega el carro donde vamos a empezar el viaje. Ya nos encontramos en la van que nos va a dirigir a Incaray, que es la empresa donde nos va a llevar el bus hasta Unyataitam. Estábamos de camino a las oficinas que se encontraban en el centro de la ciudad. Una vez ahí, hicimos el check-in y donde nos indicaban qué bus debemos de tomar. Llegamos a la empresa donde nos va a venir a retirar el bus, que más específico es Incaray, que les dejaré aquí abajito la red. Y nos da la bienvenida una figura de un nativo de aquí de Cusco. Según lo que dice este mapa, nosotros nos encontramos aquí y Machu Picchu se encuentra ahí, así que va a ser un largo viaje. Parecía que ya había llegado nuestro bus y sí, estábamos en lo correcto. Ahorita estamos entrando al bus que nos va a dirigir a Unyataitam. Una vez dentro del bus, estábamos esperando a que todo el grupo entre, y sí, mi alegría se podía ver reflejada en mi sonrisa. En el camino podíamos ver la mayoría de casas que hemos visto con luz del día. Una vez fuera de la ciudad de Cusco, nuestra aventura empezaba. Y si se preguntan cuánto tiempo demora a llegar a Machu Picchu, son un aproximado de tres horas y media a cuatro horas. Después de unas cuantas horas, podíamos observar pueblitos pequeños antes de llegar a Ollantaitambo. Bueno, ahorita llegamos a la estación de Ollantaitambo para coger el tren. Y como vieron, nos da la bienvenida a esas personas con una vestimenta típica de aquí. Además, sí me pegó una buena dormida, ya que sí, es un viaje de un aproximado de tres horas y es en la mañana. Nuestro tren parte a las seis y media. Además, aquí puedes encontrar tiendas de souvenirs, de cosas de aquí de Perú. También te recomiendo que compres los dulces de coca, ya que si eres muy extranjero y no estás acostumbrado a la altura, aunque este lugar no es muy alto. Ollantaitambo, tenemos un tiempo de espera de diez minutos para entrar al tren. También es igual de unas dos horas. Ahí sí, a Machu Picchu, pueblo o mejor conocido como Aguascalientes. En la estación de trenes encontramos dos empresas de las más populares. Y era Inca Rail, que era la que utilizamos, y Perurail, que como curiosidad, solo pueden usar personas con nacionalidad peruana. Bueno, y como vimos que todas las personas ya tenían su desayunito listo, nosotros no nos pedimos también y teníamos los mejores. El viaje está siendo un poco movido, así que sí, te recomiendo que compres con antelación pastillas para el mareo. Sueles frecuentemente tener estos síntomas en un viaje. En medio del recorrido, nuestros guías se disfrazaron de personas nativas e hicieron una dramatización con música. Algo bueno que nos tenía preocupados era lo del bus, pero ya está solucionado, ya que una persona nos ha estado esperando aquí afuera a la salida de la estación de tren. Si ustedes se preguntan cuánto nos costó todo este tour, es 300 dólares cada persona. Eso es porque contratamos a una agencia que nos asesoró a viajar aquí. Si quieren viajar uno mismo, ahí les dejaré el editor cómo se hace todo el tránsito. En la ciudad de Cusco podrás encontrar de manera muy económica los tours y se encuentran en toda la parte del centro histórico. Aquí en Aguascalientes está un poco nublado, esperemos que se despeje, como nos dijo la señora. Los que han nacido en junio, julio, agosto y septiembre tienen que mover los vientos. Aquí ya tenemos el boleto de bus que es de ida y vuelta, que sería desde aquí Aguascalientes hasta Machu Picchu y de Machu Picchu de vuelta a Aguascalientes. Igualmente el tren nos vamos a ir de una a Ollate y Tambo y de ahí también el bus a Cusco. Por lo que podemos ver aquí en el boleto es 12 soles de ida y 12 soles de vuelta, que en total serían 24. El trayecto de Aguascalientes a Machu Picchu fue de unos 30 minutos y la propiedad que pueden ver en el fondo es un hotel. Qué increíble, ¿no? Ahora sí podríamos decir que hemos llegado a la entrada para Machu Picchu. Algo que sí nos están recomendando mucho es que vayamos al baño antes de entrar a Machu Picchu, ya que ahí no se puede hacer nada y debemos de estar ahí adentro una o dos horas. Si tú quieres entrar a los baños será de un costo de dos soles y si tú quieres dejar tu maleta encargada será de cinco soles. Tener en claro que aquí no se puede comprar las entradas a Machu Picchu, eso tú tienes que hacerlo con una agencia y por lo menos tiene que ser por lo mínimo un mes de antelación. Si es por más tiempo que tú reservas esto, mucho mejor. En la entrada nos presentaron a Víctor, nuestro guía que nos acompañará el día de hoy. Y si no tienes guía podrás encontrar uno en la entrada de Machu Picchu. El costo será de cinco dólares por persona. Caminando aproximadamente tres kilómetros y medio vamos a recorrer. 15 minutos nada más, porque arriba es las fotos clásicas. Estamos todavía en temporada de lluvias, por eso es que se genera mucha neblina. Un dato curioso es que en el 2020 se encontraron osos dentro de las instalaciones, eran como unos turistas. Nada más entrar te recibe un hermoso paisaje donde se encuentran montañas inmensas y un río muy conocido, pero lo más importante te recibe la primera ruina que es una casa. Después, el guía nos explicaba sobre Huayna Picchu, que significa joven montaña, y lo usaban como torre de control para vigilar si llegaban invasores. Algo que sí recalcan allí es que si tú quieres subir a Huayna Picchu, no tienes que tener vértigo, porque los caminos son muy angostos y podría suceder un accidente. Así que lo recomendable es que no tengas miedo a las alturas si quieres subir a esa montaña. Aquí podemos ver en el fondo la ciudad de Machu Picchu, algo muy esperado por mucho tiempo. ¿De qué año data esta construcción? ¿En qué año construyeron? 1,430. Estamos en 2023. ¿Cuántos años ya van a ser? Casi 600 años. Nos explicaban cosas muy interesantes, como por ejemplo, el camino del Inca, sobre los chasquis que eran comunicadores, como también algunos héroes como Pachacútec, y la cantidad de personas que había era increíble. Los incas eran excelentes médicos. ¿Y de dónde obtenían la medicina? Pues de todo lo que nos rodea, que es la vegetación. ¿Cómo traes el agua? Imposible. ¿Dónde encuentran el agua? Pues ellos se encuentran en la cima de esta montaña. Después subimos un lugar donde podíamos apreciar la entrada desde lo alto. Las plataformas necesitaban degradas para sus actividades que eran el cultivo. Hoy en día, algunas de ellas es donde se puede tomar la auténtica foto de este lugar. A continuación, una maravilla del mundo. Todas las fotos que nos tomamos podrán verlas en nuestras redes sociales, que les dejaré aquí abajo en descripción. Y si ustedes se preguntan si hay muchas personas en este lugar, la respuesta es muchas, pero muchas personas. Como les comentaba, las plataformas eran varias, y se necesitan muchos materiales para la filtración del agua en caso de fuertes lluvias. Lo que nos está explicando el guía es sobre la puerta que dividía la entrada de la ciudad y tenía un mecanismo muy interesante e increíble para la época. En esta parte, una persona le pidió matrimonio a su pareja, algo muy común en este lugar. Para nosotros, descubridor científico, descubridores originales, las familias campesinas. ¿Cómo llega el americano hasta este punto? Pues guía por las familias y por este niño. Este niño. Nos explicaba que antes de que llegara el descubridor, Machu Picchu estaba lleno de vegetación, pero después quedó limpio gracias a Hiram Biham. Además, Machu Picchu de lado parece el perfil del rostro de una persona. Pudo haber sido para tres funciones. La primera, en la parte de educación, para enseñar a los más pequeños. La segunda, pudo ser un lugar religioso. Y la tercera, por la nobleza inca. Había piedras gigantescas que utilizaron en la creación de la ciudad y se realizaban muchas técnicas con piedras de grados altos en la escala de dureza y lograban paredes con piedras perfectamente cortadas. Pero para transportar tan solo una piedra gigante necesitaban más de 40 personas. Luego, fuimos una piedra que era una brújula donde apuntaba exactamente 180 grados. También conocimos las auténticas edificaciones donde vivían los incas. Como también nos explicaron del Hanampacha, es el cielo, Caipacha, la tierra, y Ucupacha, el inframundo. Había una piedra que se sostenía de otra más pequeña. Y llegamos al lugar donde hacían las ceremonias, que era un ambiente acústico. Eso quiere decir que no tenían la necesidad de un micrófono, sino solo con su voz se escuchaban en todo el lugar. Casi al final nos hicieron hacer el ritual de hojas de coca que pudieron ver en mis anteriores videos. Luego, conocimos los salones de clase de ese entonces donde recibían clases los hombres, ya que estudiaban separado a las mujeres. Algo que nos mencionan aquí es que vamos a visitar la parte donde estudiaban las mujeres. A las mujeres les enseñaban la agricultura y cocina, mientras que a los hombres les enseñaban cómo ser un guerrero inca. Y la última parte son las 16 fuentes. Esta fuente servía para la filtración del agua de lluvia y la distribución a toda la ciudad. Un lugar icónico fue el Templo del Sol, donde se hace el solsticio cada año. Eso en Ecuador también lo encontramos en la parte de Caranqui. Estamos culminando el paseo, el viaje, esta aventura inolvidable. Bueno, aquí nos estamos despidiendo de este hermoso lugar de la maravilla del mundo. Así que dejen su pedazo de like en este video si merece la pena sus 100 likes y 30 nuevos suscriptores. Además, vayan a ver los videos anteriores, donde está toda la experiencia aquí en Perú. Yo soy Guarriorema y nos vemos en la próxima aventura. A continuación, el ganador del sorteo. Bueno, como yo les prometí, aquí tenemos al ganador del Cuyo. Oficialmente le voy a hacer la entrega del regalo que aquí lo tengo. Este es el Cuycito y el señor nativo. Bueno, agradecido con el Warrior, Guarriorema, por este regalo de Cuyo. Sé que fue un sorteo y espero que puedas crecer muchísimo. Y pues vayan a seguirle, vayan a seguir comentando sus videos.